La gran crítica a seis meses del gobierno de Daniel Novoa es su fallido plan Fénix en el que se ha agarrado con uñas y dientes Daniel Novoa en el que trata todavía de evitar que se derrumba que se derrumbe, aunque bueno, no es que se va a derrumbar porque nunca existió pero el imaginario que él ha tratado de imponer de que esto está funcionando es lo que le queda a Daniel Novoa porque si ustedes se van un poquito hacia otro sector del gobierno van a encontrar que la realidad es muy difícil esta semana ha pasado denuncias, han habido denuncias bastante crueles digámoslo así, hacia el gobierno de personas que no han tenido la insulina pero bueno, dicen que ya están mejorando esa situación, que ya están resolviéndola que eso es algo súper grave imagínense que no existe ese medicamento para las personas le exigen al gobierno después las diálisis, gente que se graba videos con carteles en las camas que están perdiendo la vida, literalmente y nuevamente amigos, qué pena hablar así igual como pasó en el gobierno de Lazo cuando salían las denuncias de los niños, recuerdan, con cáncer y que salían también a reclamarles que estaban, que gente que estaba perdiendo la vida por la falta de medicinas y por ellos, por la famosa, se recuerdan que hubo anteriormente ¿qué hubo ahí? la famosa que te iban a dar las, bueno, tenía un nombre pero que te iban a dar las medicinas para que vayas a las farmacias y ya se iba a acabar el problema, la corrupción y que ahí vas a tener todas las farmacias pero resulta que eso nunca llegó y en eso se pasaron tres meses, después seis meses, después ocho meses decían, es que toma tiempo, toma tiempo, toma tiempo y nunca lo hicieron acá no va, directamente no lo ha hecho hay medicinas temporalmente y vuelven a escasear y la gente vuelve a quejarse vuelve a escasear y vuelve a quejarse entonces ellos al parecer solo aplican un poco de apoyo al sector público en el momento que necesitan dar un buen discurso decir, ah, miren, esto es lo que estamos haciendo porque decir, de que va a empezar alguna mega obra Daniel Novo, o alguna situación algo así, en el sector, por lo menos un hospital o un, una pequeña que se yo, consultorio ahí en alguna, en algún catón, en algún pueblo pequeño en nuestro país, o lo que, como tú quieras llamarlo, pero algo que que esté haciendo Daniel Novo en favor de la salud, no está reduciendo los presupuestos solo hablándoles del sector y no hablándoles de la educación como ustedes han visto ya las denuncias y las excusas ridículas de sus de sus ministros entonces lo que Daniel Novo a ver es lo que le funcionó al inicio y lo que piensa que es lo que le está dando todavía la popularidad es el plan Fénix y interesante, ¿no? interesante como mucha de la ciudadanía al pesar a pesar de que el plan Fénix se dan cuenta y saben que no ha funcionado se rascan la cabeza se muerde hablan entre dientes de que si está funcionando para tratar de apoyarlo porque la vergüenza es obvia de que no está funcionando y no es porque ya o sea digamos los medios no van a estar reportando todos los secuestros asaltos y todo lo que pasa lo horrible que está pasando pero las redes sociales se encargan de sacar a la luz toda la realidad del plan Fénix de Daniel Novo a que es cero y lo más indignante es de que Novo a pidió un presupuesto para aumentar la seguridad subiendo el libro entonces eso es lo que al parecer durante todos estos seis meses Novo ha estado tratando de hacer dándole metiéndole discurso tras discurso vacío a su famoso fan Fénix para que no caiga su popularidad entonces me dicen como miren recientemente en el último discurso que dio Daniel Novo a en cuando puso el último estado de excepción que dijo ustedes ya lo recuerdan que dijo que el plan Fénix ha sido un éxito que tenemos que cuidar lo que hemos conseguido y que hay que continuar así asegurando que la cosa está bien que el plan que su plan Fénix está funcionando que dijo en una entrevista en un medio de comunicación internacional que la seguridad ha aumentado el 40% lo cual también es una falsedad que dijo su ministra Mónica Palencia que claramente le hace el juego ella ya por poco dijo el 100% ella dijo que el 99% de la seguridad ha mejorado la seguridad en el país y no quiero darles ejemplos de lo que ha pasado después de que ellos hablan de su famosa seguridad porque cada vez cada vez que pasa algo la culpa no es de Novoa ni su plan Fénix es de algún político es de alguien que le está haciendo daño y como lo dije en otro video para Novoa mientras existan más atentados más inseguridad es porque el plan Fénix está siendo exitoso eso es lo que te trata de entonces para eso es lo que Novoa se está agarrando como lo dije al inicio con uñas y dientes desde el inicio de su gobierno eso es lo único que él que él tiene su famoso plan Fénix y un poco también la cuestión de la impunidad de la corrupción nada más porque cuando sale a decir no es que como lo dijo en su último discurso su última declaración de entrevista en el exterior que dijo 105 mil plazas de trabajo hemos creado durante mi gobierno 105 mil plazas todas empezó con 25 40 50 60 70 y ahora ya dijo 105 mil lo pasa ahora según nos vayan de ir ya las 200 mil y cuando termina de dar ese discurso al siguiente día uno de sus de los medios que curiosamente esta semana le han dado duro cuando da las declaraciones del empleo le dicen está equivocado señor el desempleo ha crecido de cuáles plazas de trabajo usted está hablando de Coavisa lo dijo nivel nacional una nota larga de unos 4 casi 5 minutos ya Novoa no salió a reprocharle no le salió de decir oiga usted usted este medio desinforma este medio está diciendo no 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 salió a decir ningún comunicado ni siquiera una ni una mención no nada porque sabe que es la realidad porque él cuando rápido tiene la razón en algo full tiktok instagram facebook todas las redes que tú te puedes imaginar twitter olvides es una respuesta rapidísima cuando no es sepulcral el silencio de Daniel Novoa entonces como ustedes ven amigos donde de donde Novoa se ha encerrado es en su plan fénix ahí su burbuja donde él siente que ahí está él se siente como que piensa que él ha trabajado que ahí tiene que meter sus mentiras meter sus discursos para tratar de mantener la supuesta seguridad pero tampoco es porque no contrasta lo que está pasando en la calle con lo que él dice pero es lo único que hace porque si se se vota a otro sector ya le caen las críticas o ya le caen las denuncias se vota al sector de la educación ya le sacan cifras de cuántos miles de estudiantes se han quedado fuera del sistema educativo a la salud le sacan las denuncias de la gente que está que está que está perdiendo la vida por parte y así y así en la obra pública le sacan las carreteras que se están haciendo pedazos entonces él con el plan fénix como lo decimos en el video es lo que está tratando de mantener su popularidad durante todo este tiempo y lo último que hace es correr 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 todo malo correr malo malo correr allá es lo que ha quedado el gobierno de Daniel Novoa porque cuando se va de viaje es para solo publicar noticias un poco chornosas porque ¿qué pasó en el último viaje? le diría y construye ¿será que le va a pedir cuentas a Novoa de los resultados de todos los convenios o cosas que trajo para el bien del país como dijo no dijeron nada no dicho nada solo dijo que mejor me volví más pronto porque porque no no quería que piensen que iba a estar mucho tiempo de vacaciones será que ya se aburrió de estar viajando mejor se volvió no interesante amigos ustedes que opinan no se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima saludos chau chau